Este miércoles, la mesa directiva del Congreso del Estado tomó protesta al licenciado Alejandro Alberto Salinas Martínez como magistrado de número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por un periodo de seis años para desempeñar leal y patrióticamente dicho cargo, mirando en bien del pueblo tamaulipeco. Por otra parte, previo a la sesión, los diputados dictaminaron viables diversas reformas a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado para incluir como principios el fomentar actitudes solidarias, propiciar la cultura de la paz, legalidad y de la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. Y aprobaron en sesión el dictamen que contiene la lista paritaria de los aspirantes al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado, misma que se enviará al titular del Poder Ejecutivo, quien dentro de un plazo de diez días designará una terna y la regresará al Congreso para ejercer la correspondiente votación. Por otro lado, se aprobaron las reformas a la Constitución Política de Tamaulipas expuestas por el presidente del Congreso, el diputado Glafiro Salinas Mendiola, que otorgan sustento expreso en la ley fundamental al Sistema Estatal de Seguridad Pública, además de perfeccionar y fortalecer su estructura administrativa. Y se presentaron las modificaciones a la Constitución Política Local en materia de Cédula Estatal de Identidad, así como un exhorto al Ayuntamiento de Tampico para que informe sobre los créditos que otorgó la Administración Pública Municipal durante el periodo 2013-2016. Y de igual manera, se hizo un exhorto para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se considere una ampliación en el presupuesto destinado a las instituciones públicas de educación superior en el país, promoviéndose también una iniciativa que pretende incluir nuevos criterios en los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado para el año 2019. Por último, en el marco del primer aniversario de la Barra de Abogadas de Ciudad Victoria, el presidente del Congreso del Estado, el diputado Glafiro Salinas Mendiola, tomó protesta al nuevo Consejo Directivo de Alumnas de esta asociación, Capítulo Estudiantes, a fin de fortalecer su actividad profesional y culminarla con mayor experiencia, ya quienes invitó a ser parte activa de las tareas legislativas, ya que con sus propuestas pueden abonar a la transformación y el beneficio de Tamaulipas por medio de un acercamiento al Congreso del Estado, el cual recibió también esta semana una constancia por parte de la Secretaría de Salud, que lo acredita como el primer edificio gubernamental cardioprotegido al cumplir con esta obligación estatutaria de atención en espacios de más de 250 personas. El subsecretario de Calidad y Atención Médica Especializada, el doctor Mario Cantú Salinas, representante de dicha dependencia, reconoció a la Brigada Multifuncional del Congreso, quienes han mantenido interés y voluntad por capacitarse como en el curso de soporte básico de vida a través de ejercicios de reanimación cardiopulmonar y el uso del desfribilador externo automático en beneficio de los colaboradores del Congreso del Estado.